Muy bien, son las buenas de la mañana de la mañana ya con diecinueve minutos, nueve con diecinueve en Radio Coma Noticias para este frío que tenemos en Ciudad Capital. Qué bien nos cae un cafecito, ¿no? Y un cafecito caliente. Qué bueno, qué rico y qué nutritivo por ahí. Los emprendedores de Villarrica llegan a Lima para presentar sus productos en la expoferia Villarrica Ruta del Café, que se inicia este treinta y uno de agosto, o sea, la próxima semana, en la plazuela de los artes del Teatro Municipal Girónica, trescientos setenta y siete en el cercado de Lima. Están volviendo, ¿no? Porque hace poco hemos entrevistado al alcalde justamente también de Villarrica por ahí y nos están trayendo justamente estos maravillosos productos. Para hablar acerca de este tema estamos en contacto con Ana Ipensa, ella es justamente vicepresidenta de la Cámara ya de Turismo, Producción y Ecología y Cultura de Villarrica, con quien vamos a delogar. Ana, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenida a Radio Comas. Bien, buenos días, Radio Comas, que para nosotros es una emoción poder llegar a ustedes a través de este medio. Bien, Ana, coméntanos acerca de los productores. ¿Cuántos productores de Villarrica ya están llegando a nuestra ciudad capital para esta feria, para esta expoferia que se va a realizar sobre la Ruta del Café? Estamos viendo una caravana de treinta y cinco a treinta y ocho productores de café, miel, cacao, derivados del café, licores exóticos, mermeladas, cifles, un tubérculo muy delicioso, y así todo lo que produce nuestro distrito. Muy bien, Vía 2, emprendedores de Villarrica llegan a Lima entonces para calentarnos un poquito en este ambiente frío, y vamos a parecer con lluvia aquí de esta ciudad capital, justamente, ¿no? Ahora, el café que están trayendo a Villarrica, aparte del cacao y otros productos que también nos están mencionando, es un producto orgánico, ¿no? Detárenos un poco más, Ana. Sí, el café que nosotros producimos tiene certificación orgánica, certificación Rainforest Online, certificación comercio justo, y muchas certificaciones. Son productos naturales cien por ciento que garantizamos que son saludables para cuidar la salud de todos los consumidores. Nuestros cafés son de especialidad, nos hemos esmerado en producir cafés de procesos lavados, procesos farming, y procesos naturales, que son cafés delicados que han recibido un proceso muy personalizado de parte del productor, para que el consumidor pueda disfrutar de una deliciosa taza de café. Muy bien, una deliciosa taza de café que nos cae muy bien, justamente, o un chocolate, también me dicen por aquí, ya para esta época, ¿no? Época de frío. Ahora, ¿cómo está la situación de los emprendedores en Villarrica, luego de este tema de... que estamos saliendo de a poco del tema de la pandemia, todavía continuamos, pero no como antes, y también con este tema que tenemos problemas a veces con el tema de los fertilizantes? ¿Se usa, ya no se usa, ya es orgánico, ¿no? Imagino que todo es natural, Ana. Sí, como le dije, hacer los cafés certificados, nosotros estamos sujetos a cumplir normas orgánicas, donde debemos aplicar productos como el guano de la isla, compost, humus, entre otros, que no hagan daño a la salud de las personas, ¿no? Entonces, es un café de garantía que el consumidor puede consumir con toda confianza, que no les hará daño, además que están tostados de cafés granos de selectos de primera, ¿no? Acá no tenemos aparte, todos nos preocupamos en ofrecerles un buen producto, y eso lo van a contactar al asistir a la feria, ¿no? Somos productores, que es directo, como decir, de la chacra al consumidor. Nosotros mismos los procesamos, los enviamos a costar, y está, pues, con garantía 100%. Ahora, Ana, el café peruano también ya tiene bastante éxito a nivel internacional, ¿no? Por ejemplo, en el Mundial de Rusia también ha estado presente, por ejemplo, y varios eventos internacionales. ¿El café de Villarrica también tiene esa categoría? ¿En qué eventos internacionales ha participado, por ejemplo? Sí, el café de Villarrica tiene más de 23 premios en París, Francia. Hemos participado en los años 2016, 2017 y el 2019. Tenemos seguidos las medallas de oro, las medallas de plata, productos de urnes, también las medallas de bronce. Esos productores son los que van a estar ahí en esta feria, vendiendo estos productos de calidad, ¿no? Por ejemplo, yo produzco el café, la marca Activa Café, que ha merecido una medalla de oro el año 2019. Y así, mis amigos productores también tienen sus medallas ganadoras. Qué bueno, ¿no? O sea, tenemos ahí a varios campeones, entonces, que están presentes en nuestra ciudad capital para ofrecer los productos de primera calidad y reconocidos a nivel mundial. Muy bien, ¿de qué hora a qué hora se va a llevar a cabo la feria para el público, Ana? Ya, desde el miércoles 31 de agosto hasta el domingo 4 de septiembre, de 9 de la mañana hasta las 8 de la noche, vamos a estar en la placera de las Artes del Teatro Municipal de Lima, en el Girónica 377 Cercado. Ahí nos van a poder encontrar con todos estos productos deliciosos que llegamos desde Villarrica, la tierra del café máximo del mundo. Por aquí me preguntan, dicen, ¿también va a haber exhibición de cómo se prepara, por ejemplo, los mejores preparados del café? Sí, se les va a enseñar a ver talleres de cómo preparar los cafés, también va a haber barismo, va a haber una caseta que va a vender los cafés en vasos, ¿no? Para los que deseen. Y también todos los sectores vamos a hacer degustaciones gratis. Muy bien, ahora, ¿habrán servicios de delivery también? Están preguntando, por ejemplo, el público por aquí. ¿Servicios de delivery en la feria? Delivery no hemos contemplado en la feria, pero como productores sí hacemos delivery. Desde acá hacemos llegar los cafés hasta Lima, a cualquier lugar, hasta su casa. O sea, no hay ningún inconveniente desde la feria, no, pero sí que directamente con los productores contactan y hay delivery. Muy bien, importante entonces el tema. Ahora, para la inauguración de esta feria, ¿alguna autoridad del Ministerio de la Producción, Ministerio de Agricultura? ¿Alguien va a estar presente en este caso, Ana? Para la inauguración que va a ser el 31 de agosto, van a estar presentes autoridades de la Municipalidad de Lima, de PROM Perú, de nuestro Gobierno Nacional Paz, con nuestros congresistas, también nuestras autoridades de Villarica y del Ministerio de Agricultura. Ministerio de Agricultura, muy bien. ¿El alcalde de Villarica también va a estar presente? El alcalde de Villarica aún no nos ha confirmado su presencia, pero como autoridad de VIT, yo pienso que si va a estar presente, va a mandar un representante. Muy bien, le deseamos toda la suerte y éxito. Nosotros hemos hecho la invitación, hemos hecho llegar la invitación formal. Muy bien, Ana, le deseamos toda la suerte y éxito en esta feria, en buena hora y bienvenidos. Invita al público para que lo visite una vez más, el horario, de qué hora a qué hora van a estar, y todos los productos que van a ofrecer en esta expoferia La Ruta del Café. Amigos de Lima, consumidores del mejor café del mundo, los invitamos desde el miércoles 31 de agosto hasta el domingo 4 de septiembre, en el horario de 9 de la mañana hasta las 8 de la noche, en la plazuela de las Artes del Teatro Municipal de Lima, que está en el centro, en Girón, ICA 377, los invitamos a consumir nuestros productos de calidad, los cafés más chinos del mundo, ganadores de medallas de oro, plata, bronce, y productos gourmet. También tendremos picores exóticos a base de café, tendremos miel, tendremos chistes de pituca, de plátanos, derivados del café, postres, habrá de todo para que ustedes puedan deleitarse con una taza de café. Muy bien, Ana, muchísimas gracias, muy amable, buenos días. Muchas gracias a ustedes, Radio Comas, por permitirnos llegar al público limeño que es de nuestro gran mercado. Gracias. Bien, gracias a Ana, Ana y Pensa, y a Vicepresidenta de la Cámara de Turismo, Producción, Ecología y Cultura de Villarrica, con esta feria a la Ruta del Café, que se inicia el 31 de agosto aquí en nuestra ciudad capital. Bienvenidos y en buena hora, ¿no? En buena hora a nuestros vecinos, en este caso, que vienen desde la selva con estos hermosos productos, cuando se los traen de manera orgánica, producto de calidad, reconociéndose a nivel mundial, hay que darse una vueltecita por ahí, hay que visitar justamente y darles el respaldo y comprarles de primera mano, ¿no? De primera mano a los productores. Son las fuesas de la mañana, de la mañana ya con veintinueve minutos, nueve con veintinueve en Radio Comas Noticias. Ya volvemos con más información. Radio Comas Noticias.